Y nos vamos a México, ahí habitantes de la ciudad de León en el estado de Guanajuato, se unen para recaudar fondos y ayudar a los animales de un zoológico que ha sufrido pérdidas millonarias por la pandemia. Víctor Silva tiene los detalles de esto, Víctor, ¿qué tal? Julio, buenas noches. Los animales también sufren los estragos de la pandemia. Es el caso del zoológico de León, que sobrevive a la crisis gracias a las donaciones de las personas. Su hambre es como del tamaño de este elefante, pero sus recursos cada vez son menos. Es el zoológico de León, Guanajuato, donde a diario conviven 1,392 ejemplares de animales que sorprendentemente también sufren los estragos de la pandemia. El zoológico de León tuvo que cerrar sus puertas por cuatro meses y ahora que reabrieron solo para visitas con autos, la afluencia de personas es muy poca. Y sus pérdidas rebasan el millón de dólares, pero una iniciativa ciudadana podría ayudarlos. Me mandaron un mensaje por Facebook y ya me di cuenta de que necesitan la comida. Tatiana es una amante de los animales y también se sumó a la causa. Cualquiera que pueda venir al zoológico ve que es absolutamente solo, no hay nada, no hay nadie. Entonces pues no tienen recursos para poderles dar alimento. Las donaciones se llevan a un centro de acopio donde se almacenan y se utilizan bajo un estricto control alimenticio para que los animales se mantengan saludables. Llegan aquí al zoológico por la puerta de control, que es la puerta de entrada del personal. Ahí nuestros compañeros lo reciben y se lleva un registro de las donaciones que hemos tenido. Así, desde que inició esta campaña, a mediados de enero, se llegan a recaudar más de 400 libras diarias de ayuda que alimentan a estos animalitos. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.